Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estoy muy feliz de tenerte aquí, quería decirles que muchas gracias a todos por sus felicitaciones y sus buenos deseos, los quiero muchísimo. Ahora si comencemos con el video. Le preguntare a la muchacha que quiere de cenar. ¿Qué quieres de cenar hija? Quiero tacos. Ok mi niña, ahora mismito te preparo tus tacos pues. Hija. ¿Qué pasa? Aquí estoy. Que ya está la cena. Ok. Hija, mañana hay clases. Sima, me iré a dormir. Ok hija. Bueno, voy a recoger los platos para lavarlos, no quiero regueros en la casa. Porque mañana se me juntan los trastes. Listo, voy a ver que anda haciendo mi hijita. Y apagaré las luces porque ya nos vamos a mimir. Después me llega cara la luz jeje. Apagar esta también. Ay mi hijita, buenas noches. Buenas noches. Ahora si, haré toda mi rutina antes de dormir. Primero a lavarme las manos para quitarme todas las bacterias. Y también a cepillarme los dientes, para no tener los dientes cochinos. Listo, ahora cepillarme las greñas, porque después ni el cepillo puede pasar jajaja. Ahora si, ya tengo mi pijama de pollito pues. Bien bonita. Listo, apagar la luz de mi habitación y animir, porque mañana tengo que trabajar. Nos vemos mañana. Ay, ya amaneció. Debo alistarme para levantar a la muchacha y no llegar tarde al trabajo. Haré mi rutina de todos los días y me alisto rápido pues. Listo, ahora a levantar a mi hijita. Hija, despierta. Debes ir a la escuela. ¿Qué? Si, voy. Bueno, yo iré preparando el desayuno, pa' que no te me vayas sin comer nada. Pero primero encender las luces pa' poder ver mejor. Listo, ahora se a preparar el desayuno. Haré pancaques, es muy sencillo y fácil de hacer, nunca falla. A lavarme las manitas. Ahora solo pongo los pancaques a calentar al microondas y listo, ya están. Listo, ma. Bien mi niña, a desayunar. Aquí están tus pancaques. Ya vámonos, ma. Si hija, ya vámonos para la escuela, que se nos hace tarde y a mí para el trabajo. Vámonos, pues. Chao, hija. Adiós. Ahora sí, me voy pa' mi trabajo. Lo bueno es que queda cerca de la escuela. Listo, ya llegué. Ay, pero qué bonita y limpiecita está mi oficina. Bueno, voy a revisar unos documentos y a mandar los reportes listos. Hola, mami. Hija, ¿qué haces aquí? Ay, es que vine sola. Obvio, no sé, pero ¿por qué? Estaba aburrida la clase. Muchacha, te estás pasando, eh. Ma, pero no te enojes. Que no me enoje. Estás castiga. Tómatelo tranqui, ma. Tranqui. Vamos a casa. Haz. Ok, ma. Estás muy tensa. Es que te pasas, muchachita. Ay, llama. ¿Llama? Oh, sí, ya verás, niña, ya verás. Vamos a echar combustible y después vamos a casa. Ahora sí, vámonos. Entra, que ahora vamos a hablar. Te bañas y te vas a tu cuarto, estás castigada. ¿Hola? Em, sí. Me puede traer una hamburguesa con papas y refresco. Si es en la calle C, casa número 17. Gracias. Listo, arreglaré las cosas con mi hijita. Creo que le va a gustar, es su comida favorita. Voy a entrar. Hija, ¿qué quieres? Te compra hamburguesas. Ok, ponlo en la mesa. Sé que te hable mal, ¿me perdonas? Sí, ma, ok. Tranqui. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima. Chao, los quiero. Chao. 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 Chao.